El lunes pasado Wall Street permaneció cerrado por la festividad del Labor Day o Día del Trabajador, que en Estados Unidos se celebra el 1 de septiembre. Ya el martes los mercados abrían al alza, tras conocer los datos de la actividad manufacturera del mes de agosto, que creció con fuerza. El PMI manufacturero se situaba en el 57.9, la cifra más alta desde abril de 2010. Por su parte, el ISM manufacturero aumentó en agosto a su mayor nivel desde marzo de 2011. Además, el gasto en construcción creció con fuerza en julio, alcanzando su nivel más alto en más de cinco años y medio, debido, entre otras cosas, a un aumento de la construcción privada y estatal. Por su parte, las ventas de coches en Estados Unidos perdían fuerza. En cuanto a los índices, destacar el SP500, que se encuentra en máximos históricos. Ha luchado durante toda la semana pasada por mantener los 2.000 puntos. El miércoles veíamos cómo el Nasdaq cotizaba en terreno negativo empujado por Apple, que perdía más de un 4%, llegando a perder más de 26.000 millones de dólares de capitalización en una sola jornada. Para Jack Abel, de NBO Private Bank, quizá los inversores están preocupados de que tras el inminente lanzamiento del iPhone 6, este smartphone no esté a la altura de las expectativas. Por el contrario, Michael James, de Webbus Securities, atribuye este retroceso a una simple recogida de beneficios. Veremos el efecto que tiene en las bolsas el evento de presentación de Apple de este 9 de septiembre. El jueves, el dólar se situaba en su nivel más alto contra el euro en los últimos 14 meses. Y esto se debía a la decisión del Banco Central Europeo de recortar en 10 puntos básicos los tipos de interés y lanzar un programa de compra de deuda financiera. El euro se situaba por debajo de 1,30 dólares. Este dato hacía que las bolsas estadounidenses cerraran en positivo. Pero tras conocerse el viernes, los datos de desempleo Wall Street se quedaban en rojo. Las contrataciones de agosto se situaban por debajo de las expectativas. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informaba que el crecimiento de empleo en el país se moderó considerablemente en agosto y aumentó el número de personas que abandonaron la búsqueda de trabajo. De acuerdo con los datos publicados, durante el mes pasado la economía estadounidense solamente creó 142.000 nuevos puestos de trabajo. El menor ritmo de creación de empleo registrado desde diciembre. Por su parte, los analistas consultados por MarketWatch esperaban 228.000 nuevas nóminas. Según los expertos, esto da más motivos a la Reserva Federal para esperar un poco más antes de comenzar a subir los tipos de interés. Esta semana que comienza tendremos que estar pendientes de las cifras semanales de paro. Veremos si se recuperan y cómo afectan a los mercados. Y sobre todo habrá que ver cuáles son los datos del presupuesto del Tesoro estadounidense. Conoceremos además las cifras de los inventarios de petróleo, las ventas de minoristas y la confianza del consumidor, entre otros. Se lo contaremos la próxima semana. Esto es todo desde Nueva York, Cristina Rodríguez para Dirigentes Televisión.